1, 2, 3 Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A reír, a reír, todo el mundo va a reír Aplaudir, aplaudir, vamos todos a aplaudir Saludar, saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo la pasa usted? La, 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 la La, 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 la A bailar, a bailar, todos a bailar A chiflar, a chiflar, todo el mundo va a chiflar Si alguno se está aburriendo nos lo tiene que decir Lo borramos de la lista y ya nunca vuelve a venir Que la fiesta siga alegre y todo mundo entre en acción Lloren, griten, salten, brinquen con mucha emoción La, 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 la Gracias por ver el video.